¡Uy! ¡Ahí viene la toalla! ¡Ay! ¡Me lastima la orejita! ¡Uy! ¡Mi nariz! ¡Tengo que decírselo a mamá! ¡Bua! No te preocupes, mamá desde ahora va a usar cotonetes. Son suaves, seguros y flexibles. Por eso limpian y secan sin lastimar. ¡Cómo me gustan estos minitos! Cotonetes de Johnson & Johnson. El cariño que limpia.